Luego tenemos el otro defecto refractivo que es la hipermetropía, que es al revés de la miopía. Es cuando la imagen se forma por detrás del globo de la retina, ¿no? Detrás de la retina. Acá abajo pueden poner la causa más frecuente, el globo ocular pequeño menor de 23 milímetros. Un globo ocular menor de 23 milímetros va a hacer que la imagen caiga por detrás de la retina, ¿no? No es un defecto progresivo, carece de complicaciones graves, ¿no? A diferencia de la miopía. Se asocia también a córneas pequeñas, o sea, el globo ocular pequeño y córneas pequeñas, ¿no? Y puede estar asociado, en el caso de las hipermetropías altas, a edema macular y mayor incidencia de tumores orbitarios, ¿ya? Tenemos dos tipos de hipermetropía también, la hipermetropía manifiesta y la hipermetropía latente, ¿no? ¿En qué se diferencian cada una de estas? La hipermetropía manifiesta es aquella hipermetropía que produce síntomas de astenopía, o sea, aquella que produce cansancio visual o produce sintomatología. Y la hipermetropía latente es aquella hipermetropía fisiológica en los niños y adultos jóvenes que no produce síntomas. No todos los niños y adultos jóvenes tienen algo de hipermetropía, pero que es fisiológico hasta los 18 años y que no produce ningún síntoma. Es decir, es la hipermetropía latente que no amerita corrección. Ahí recuerdo ahora una pregunta que vino en la simulógrafa que ha venido alguna vez. ¿Cuál es el defecto de refracción más frecuente en el niño y el adulto joven? La hipermetropía, ¿ya? Por lo que les estaba diciendo, ¿no? Todos los niños y todos los adultos jóvenes tienen una hipermetropía fisiológica que no da síntomas, que es la hipermetropía latente. O sea, el defecto más refracción más frecuente en esos niños y adultos jóvenes es la hipermetropía, ¿no? Por eso es que, recuerden, ¿no? Hay muchas campañas que hacen a veces en la población, los contratan autómetros. Generalmente los autómetros no hacen campañas. Entonces, muchas veces contratan autómetros y van a medir la vista, ¿no? El colegio, el nido, una campaña, el barrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, miden la vista mucho a los niños y a los jóvenes. Y, por ejemplo, un niño que tiene más 0.25 de hipermetropía, más 0.50 de las recetas en lentes. Pero todas las personas tenemos hipermetropía normal, fisiológica, hipermetropía latente. Hasta los 18 por edades hay un valor que es fisiológico. O sea, hay una reglita que todos nosotros sabemos, ¿no? Por ejemplo, el de 4 años es normal más 3 y así va disminuyendo. Entonces, a esos niños o jóvenes que se les refresquen esos lentes, mi vida no lo necesitan. Entonces, que es parte de su hipermetropía fisiológica. Pero en muchas campañas, en muchos lugares que se hace este tipo de campañas, eso o se desconoce o la intención es más comercial, ¿no? Vender unos lentes que los niños y los adultos jóvenes no necesitan, ¿no? Y les muestran su receta, ¿no? Tiene más 0.25, tiene más 0.50, pero hasta más 1, más 2 o más 3 en un niño pequeño, eso es normal, ¿no? Entonces, después cuando van a los calmólogos, uno le tiene que quitar los lentes porque no necesita. La clínica de la hipermetropía es que produce mala visión para cerca. O sea, es todo lo contrario a la neopía, ¿no? La visión es mala de cerca. Por eso es que se caracteriza por un asesor de edad y cansancio en relación al esfuerzo visual, como puede ser la lectura. También puede estar asociada al estradismo cuando la hipermetropía es muy alta. Tiene también a esos pacientes una cámara anterior poco profunda. La cámara anterior es el espacio entre la córnea y el iris. Como estos pacientes tienen el globo ocular pequeño, las estructuras son un poco más apiñadas. Por eso es que ellos tienen mayor riesgo de glaucoma de ángulo estrecho o de tener crisis de glaucoma agudo, ¿ya? En el fondo de ojo muchas veces se observa un célula papiledema también, porque justamente el orificio por donde sale el nerviótico es tan pequeñito que el nervio se ve chiquitito y medio hinchado, pero es un célula papiledema. Esa es la clínica, ¿no? El tratamiento, lo que deben subradiar de la miopositiva es, al contrario de la miopía, se va a corregir con lentes esféricos positivos. La miopía fue esféricos negativos. Porque lo que queremos lograr es el efecto contrario, ¿no? Traer la imagen de atrás hacia adelante. Dice, bien clarito, no corregir en niños con defectos bajos, asintomáticos y sin estradismo. O sea, niños, esto es el defecto alfativo más frecuente y es fisiológico. Solamente voy a corregir en niños cuando el niño tiene estrabismo. Cuando un niño tiene estrabismo sí le tengo que dar toda su corrección hasta esa parte de la hipermetropía psicológica sí le tengo que dar lentes. ¿Y por qué? Porque ustedes, yo les había dicho que la hipermetropía producía mala visión de cerca, ¿no es cierto? Entonces el niño hacía un esfuerzo para, como tiene mala visión de cerca, trata de hacer mayor esfuerzo para ver de cerca. Y cuando uno ve de cerca, ¿qué sucedía? Había acomodación, ¿no? La acomodación, había miosis, había contracción de musculos y había convergencia. Entonces si el niño tiene estrabismo, cualquier esfuerzo que haga va a converger más y el estrabismo va a aumentar. Entonces solamente en los niños que tienen estrabismo yo le tengo que dar su permetropía fisiológica. O sea, en los niños con estrabismo sí le doy para relajar ese que no converja tanto el ojo, ¿no? Pero en el resto no, ustedes ya saben ahí. Luego vamos a hablar del estigmatismo, que es el otro defecto de refracción, en el cual ya no está relacionado al diómetro antroposterior del ojo, sino está relacionado a la forma de la córnea. En el estigmatismo, la córnea que debería tener una curva como esta, la córnea tiene una curva asimétrica, ¿ven? Normalmente la córnea debe ser como una esfera perfecta, que del centro a la periferia debe ser el mismo radio en todos los ejes, ¿no? Pero en el estigmatismo la córnea puede ser más oblicua o empeinada en alguno de los ejes. Por tanto, la córnea tiene diferente capacidad refractiva en los diferentes meridianos y no forma foco. O sea, el paciente con estigmatismo se forman dos imágenes o más, ¿no? Entonces, es como si estuviera una cámara desenfocada. Y esto va a producir que el paciente vea muchas veces como si yo se doble, ¿ya? Porque como la córnea es irregular, forma un foco en un eje y otro foco en otro eje. La clínica es que el paciente ve borroso tanto de lejos como de cerca. O sea, el astígnata está peor que el miope y peor que el hipermétrope, porque el miope ve mal de lejos pero ve bien de cerca. O sea, el hipermétrope ve bien de lejos, ve mal de cerca. Pero el astígnata no ve bien ni de lejos ni de cerca, en ningún mediriano. Y depende de los síntomas, ¿no? De la cuantía, del tipo de astigmatismo. Los defectos altos sí cursan con muy mala visión. Y cuando se asocia a la hipermetropía, ¿no? La forma hipermetrópica causa mucha estenopía acomodativa. Estenopía significa cansancio visual, ¿ya? Entonces, ustedes saben de que el astigmatismo puede acompañar a la miopía y puede acompañar a la hipermetropía. O sea, hay pacientes que tienen solo astigmatismo, pero son los menores. Pero hay combinaciones, pues. Miopía más astigmatismo, hipermetropía más astigmatismo. Astigmatismo solo algunos, pero la mayoría del astigmatismo es un defecto que puede acompañar a los dos primeros. Entonces, la peor combinación es hipermetropía más astigmatismo. Porque es la que produce más cansancio visual, menor visión y más riesgo de ambliopía también. Eso pueden apuntar. La combinación hipermetropía más astigmatismo es la más ambliopizante de todas las combinaciones de los defectos refractivos. El tratamiento del astigmatismo ya no es con lentes esféricos ni negativos ni positivos, sino es con lentes cilíndricos, ¿ya? Ahí no lo he puesto, pero pueden agregar. Con lentes cilíndricos negativos, ¿ya? Cilindros negativos. La corrección puede ser con lentes o puede ser quirúrgica. En el caso de cirugía, se hace también extimar láser para corregir el astigmatismo y se corrige astigmatismo hasta seis dioptrías. ¿Ya? Hasta seis con láser. Y bueno, por último vamos a hablar de la acomodación, que ya más o menos les había mencionado, ¿no? ¿Qué es la acomodación? Es la capacidad del ojo para cambiar su poder dióptrico para ver, ¿no? Según nuestro objeto de interés, aumentando la curvatura del cristalino, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la visión lejana, el cristalino se encuentra así, plano. Bueno, ustedes sabían, pues, que en la clase de anatomía, hace un ratito les decía, ¿no? Sabían, pues, que el cristalino tiene una cara anterior que está acá y tiene una cara posterior, ¿no es cierto? La cara anterior tiene un gran poder refractivo. Cuando la cara anterior del cristalino está plana, como acá, es cuando nosotros requerimos de visión lejana. Pero cuando nosotros requerimos ver algo de cerca, visión cercana, la cara anterior del cristalino tiene que ensancharse, ¿ya? Entonces, esto se va a lograr gracias a la contracción del músculo ciliar. En visión lejana, el músculo ciliar está relajado y en visión cercana, el músculo ciliar tiene que contraerse. Entonces, gracias a o a expensas de estos cambios en la curvatura de la cara anterior del cristalino, se va a poder lograr una visión óptima, tanto de lejos como de cerca. Y los fenómenos conjugados son aquellos fenómenos que acompañan a la acomodación. ¿Cuáles son? La convergencia y la miosis, ¿ya? Entonces, la acomodación tiene tres componentes. El ensanchamiento de la cara anterior del cristalino, la convergencia y la miosis, ¿ya? ¿Qué es la presbici? Que es otro defecto refractivo. La presbicia es cuando se pierde o se disminuye esa capacidad de acomodación. Entonces, si no hay capacidad de acomodación, va a disminuir nuestra capacidad para ver de cerca. Y cuando disminuye esa capacidad de acomodación, eso se llama presbicia. Sucede a partir de los 46 años y va progresando o va disminuyendo hasta llegar a los 60, ¿no? Entonces, el paciente que tiene presbicio tiene dificultades para ver de cerca y, por tanto, tiene que alejar el plano de lectura, ¿no? Tiene dificultad para el trabajo de cerca y un retraso en el reenfoque de lejos tras el uso continuo de la acomodación. Entonces, los presbitas son aquellas personas que a partir de los 46 años van perdiendo su capacidad de acomodación y, como no pueden ver de cerca, tienen cada vez, alejan más las cosas para ver, ¿no? El periódico, el celular, ¿no? Hasta llegar a esta figurita que es, ¿no? Como tiene para leer. Entonces, la presbicia es una condición que todas las personas vamos a tener, todos nosotros, cuando lleguemos a los, entre los 46 años para adelante, ¿no? Algunas personas tienen presbicio desde los 40, 41, 42, pero lo que dice normalmente la teoría es que se presenta a partir de los 46 años para adelante y cada año hasta los 60 va a haber una disminución progresiva de la acomodación y esa es la presbicia. O sea, ya nuestro cristalino no se ensancha porque el músculo silencio se hace incompetente para contraerse. Entonces, vamos a necesitar el tratamiento, pueden poner acá, el tratamiento es colocar lentes esféricos positivos. Los lentes esféricos positivos ayudan a ver de cerca porque aumentan el tamaño de las letras. O sea, un lente esférico positivo hace el efecto de una lupa. Entonces, eso va a agrandar las imágenes para que veamos de cerca, ¿ya? Sin necesidad de contraer el cristalino. Entonces, todas las personas mayores de 40 y tantos vamos a necesitar lentes de cerca, todos, ¿ya? El otro defecto de refracción es la anisometropía. ¿Qué es la anisometropía? La anisometropía es cuando existe una diferencia de dos o más dioptrias entre el poder dióptrico de un ojo y otro. ¿Qué significa eso? Normalmente, los dos ojos no tienen la misma medida, pero lo normal o lo fisiológico es que la diferencia de medida entre un ojo y otro no supere las dos dioptrias. Cuando la diferencia entre el poder dióptrico o la medida de un ojo y otro es mayor de dos dioptrias, a veces produce un defecto que se llama anisometropía. El cerebro no puede ver cuando, o sea, no puede fusionar las imágenes cuando la diferencia entre el poder de un ojo y otro es más de dos dioptrias. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en un ojo miopía de menos uno, o no tengo medida en este ojo y acá tengo miopía de menos cuatro, la diferencia serían cuatro dioptrias, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos ojos, pero vemos una sola imagen. Cada ojo capta una imagen, pero a la hora que llega al cerebro, al área occipital, estas dos imágenes se juntan. Y vemos, no vemos dos lápices o dos punteros, vemos uno que se junta acá. Pero si hay una diferencia mayor de dos dioptrias, el cerebro no puede juntar las dos imágenes, porque las dos imágenes vienen de diferentes tamaños. Cuando yo tengo el estado refractivo, o sea, si yo tengo menos cuatro o menos uno, el ojo de menos cuatro va a generar la transmisión de una imagen más pequeña que la otra. Entonces, como digo, el cerebro no puede juntar las dos imágenes. Lo que hace el cerebro es eliminar la imagen que viene más deficiente. Por ejemplo, en este caso, elimina la imagen del ojo que tiene menos cuatro y llega nada más la imagen que del ojo normal. Entonces, lo que produce la anisometropía es una visión monocular. Todos los pacientes anisométratos tienen visión monocular. O sea, el cerebro solamente va a coger la imagen del mejor ojo, ¿ya? O la imagen que viene más mitida. La de la otra la va a suprimir, ¿ya? O puede ser que a veces sea binocular o alternante. O sea, que a veces la fusiona, pero la logra fusionar por muy poco tiempo. Entonces, a veces la fusiona y cuando se cansa el cerebro, la suelta la por imagen y vuelve a monocular. Entonces, estos pacientes normalmente llegan a tener amliopío. Bueno, la amliopía es el ojo perezoso, ¿no? O sea, como solo utiliza la visión de un solo ojo, el otro ojo, por largo tiempo de su presión, genera que ese ojo al final termine como un ojo perezoso, un ojo embriote o un ojo en desuso. Entonces, la anisometropía es un defecto que produce amliopía, ¿no? Que llega a la amliopía con mucha frecuencia. Entonces, ¿cuál es lo que se corrige la anisometropía? El tratamiento es ponerle ya sea correctores o cirugía de láser eczímer para poder corregir el ojo con el defecto, o sea, esa diferencia, ¿no? Cuando yo le pongo lentes a un paciente, o sea, si yo tengo, por ejemplo, menos uno y menos cuatro. Y yo le pongo, yo estoy sin lentes, yo estoy viendo con este ojo con mi menos uno y con el otro ojo con mi menos cuatro. Pero si yo le pongo lentes, si yo le pongo lentes, este menos cuatro va a ser compensado con la lente esférico negativa. Y este otro también. Entonces, cuando yo estoy con lentes, cuando estoy con mi corrección, ya las imágenes entran con un tamaño normal y entran nítidas, ¿no es cierto? Porque estoy con mis correctores. Entonces, ya el cerebro puede ver binocularmente. Por eso es que la anisometropía, el tratamiento es solo en lentes, ponerle sus correctores o una cirugía láser para corregir, a veces se hace cirugía láser para corregir el ojo que tiene más medida. ¿Por qué? Porque en lentes de montura yo puedo prescribir más o menos hasta tres de diferencia. Pero si la diferencia es mayor, por ejemplo, hay gente que tiene cada menos cinco y en el otro menos uno, y ya no se puede poner en lentes de montura porque el paciente se marea. Es como si te pusieras un zapato talla 32 y el otro zapato talla 40. Entonces, ahí quedan dos opciones. O lente de contacto, que sí se puede tolerar diferencias grandes, o cirugía láser en el ojo de mayor medida, ¿no? Todo para hacerle que el paciente tenga visión binocular y para que el paciente no desarrolle embliopía, ¿no? ¿Y qué es la niseiconia? La niseiconia es una condición en la cual se produce, la niseiconia es producida por la nisometropía, ¿no? Una condición en la cual las imágenes son de diferentes tamaños a nivel cerebral, lo cual hace que no se puedan fusionar y genera grandes trastornos en el paciente debido a, o la cáncer, a existir medidas endioptrías entre un ojo y otro mayores de tres, ¿no? Entonces, más de dos es anisometropía, pero más de tres se produce ya con toda seguridad la niseiconia, que es lo que les explicaba, ¿no? La visión de un ojo y otro de imágenes de diferentes tamaños. Entonces, cuando ya entran al cerebro imágenes de diferentes tamaños, es imposible la fusión. El cerebro simplemente suprime. Muy bien. Entonces, en la clase de refracción, ahora vamos a pasar a los párpados, ¿ya? En la clase de párpados, tienen que ver, es una de las estructuras anexas del ojo, ¿cuáles son las funciones de los párpados? Los párpados sirven para proteger la parte anterior del globo ocular, ¿ya? O sea, son protectores de la parte anterior del globo ocular, muchos traumatismos. Cuando hay un trauma, lo que se rompe o lo que se desgarra es el párpado y no el globo, ¿no? También los párpados sirven para distribuir la lágrima, tienen una función de bombeo de la lágrima, ¿no? El párpado, a través del parpadeo, produce que se bombee la secreción lacrimal para el ojo. Es por eso que los pacientes que usan mucha computadora, que sufren de ojo seco, una parte de las recomendaciones del oftalmólogo es que parezca cierto tiempo para parpadear. Porque a través del parpadeo nosotros bombeamos que se distribuye la lágrima. También el párpado tiene, en su anatomía decimos que son pieles modificadas de la piel, ¿no? O sea, en los párpados se encuentra la piel más delgada que existe en el cuerpo, ¿no? Y tienen cinco capas, ¿no? Acá tenemos, este, constituidos por, ¿no? La capa 1, que es acá, es piel, la piel propiamente dicha. La capa 2, que está por debajo de la piel, que gira el dólar. En la capa 3 se encuentra el músculo auricular del ojo. Eso pueden subrayarlo porque es muy importante. En qué capa del párpado se encuentra el músculo auricular del ojo, ¿no? Es en la tercera capa. ¿Para qué sirve el músculo auricular del ojo? Sirve para cerrar y abrir los párpados. Si no tuvimos el músculo auricular, no pudiéramos realizar el parpadeo o el cierre de la apertura del ojo, ¿ya? En la capa 4 se encuentra el parso, que es la estructura naranja, ¿ya? Que ustedes muchas veces habrán escuchado hablar de ella. El tarso, pueden poner ahí entre paréntesis, es una estructura de colágeno, que es la que sirve para dar la forma al párpado. Y que dentro del tarso se encuentran las glándulas de meibomio, ¿ya? Que son todas esas bolitas amarillas que se ven en la foto, ¿no? Las glándulas de meibomio que son muy conocidas porque la obstrucción de las glándulas de meibomio produce lo que es el chaláceo, ¿no? Y por último, la quinta capa que es esta de acá, es una mucosa que revista la parte posterior del párpado, que se llama conjuntiva talpedral. Entonces, son anatómicamente las capas del párpado, ¿ya? También el párpado se le puede dividir anatómicamente, a veces vienen las preguntas así, en la mela anterior y la mela posterior. La mela anterior del párpado se considera, donde está esta hendidura, ven aquí como una división. La mela anterior es de acá para adelante y la mela posterior es de acá para atrás. Entonces, en la mela anterior generalmente se encuentran las pestañas, ¿no? Las glándulas de seis y las glándulas de meibomio. Entonces, a veces en oftalmología uno más divide al párpado en la mela anterior y la mela posterior. Y la mela posterior es donde se encuentran el tarso y la conjuntiva parsal, donde se encuentran las glándulas de meibomio. Acá tenemos otro corte histológico del párpado, ¿no? Anatómico, perdón, del párpado. Y bueno, la patología del párpado, la más importante es la patología inflamatoria, ¿no? Las enfermedades más frecuentes del párpado son las inflamatorias. La de ellas, la más frecuente es la famosa blefaditis, ¿no? La blefaditis está producida por una inflamación del borde del párpado que puede ser de tres causas, ¿ya? La bacteriana, el enfermo más frecuente es el estafilococo aureus, ¿ya? Ustedes pueden poner acá mejor infecciosa, la más frecuente es el estafilococo aureus. Abajo pueden poner no infecciosa, ¿ya? Que es la causa más frecuente es la dermatitis. Acá hay los pacientes, entre paréntesis, que tienen rosácea, acné, van a tener blefaditis. Y la causa parasitaria, el demodes, ¿no? Pacientes que tienen el parásito de demodes foliculero. Entonces, las causas más frecuentes, primero son las infecciosas, segundo son las no infecciosas y por último las parasitarias, ¿no? El demodes lo menos frecuente. Se caracteriza la blefaditis por la inflamación del borde del párpado secundal de estos agentes, lo que va a producir clínicamente la presencia de escamas grasas en el borde del párpado, como acá, ¿no? Con lesiones costrosas a nivel del borde del párpado, el dema del borde parpebral, ¿no? Y existe un signo clínico muy conocido que está en esta figura que se llama el collarete graso, ¿no? Que es la presencia de como un collar lleno de secreción grasosa, ¿no? Collarete graso. El tratamiento de la blefaditis es la higiene de pestañas para poder eliminar todo ese collarete graso. Antibiótico tópico, ¿ya? Entre paréntesis pueden poner el antibiótico de la lexión para la lefaditis, es las tetraciclinas, ¿ya? En un cuento, también se puede utilizar polimixina, neomicina y clarenfinicol. Pero la lexión para la lefaditis son las tetraciclinas, ¿ya? Y, bueno, la dieta que en algunos casos sí se ha encontrado una relación con la lefaditis, ¿no? El otro problema frecuente de los párpados es el aerosuelo, que viene a ser una infección aguda de un folículo piloso del párpado, ¿ya? La causa más frecuente, el germen más frecuente es el estetilococco aureus, ¿ya? Y en las causas no infecciosas, también la dermatitis puede producir el ursuelo, ¿no? El ursuelo, el tratamiento es calor local a nivel de la zona del ursuelo. Antibiótico tópico, que el antibiótico de lexión son los mismos que la blefaditis, ya que el germen es el mismo. En las tetraciclinas, la polimixina, la neomicina y el clarenfinicol. Y, a diferencia de otras patologías, el antibiótico sistémico, ¿no? El antibiótico sistémico, ahí pueden agregar, de lecciones, la doxiciclina de 500 cada 6 horas por una semana, o cefalexina de 500 cada 8 por una semana. Entonces, lo importante de aquí es que el ursuelo es una infección aguda del folículo piloso de la pestaña y que el tratamiento es antibiótico, tópico y sistémico. A diferencia del chaláceo, que no es un proceso infeccioso, sino el chaláceo no es una inflamación crónica de la glándula de meibomio, ¿ya? O sea, en el chaláceo lo que hay es una inflamación de la glándula de meibomio. ¿Por qué la glándula de meibomio puede inflamarse? Por froto mecánico, ¿no? Hay niños que tienen cajuntillitas alérgicas y se soban siempre el ojo y se inflama la glándula de meibomio, ¿no? Por froto mecánico. Número dos, cuando a veces un niño es corto de vista y no ve bien, para haciendo así, ¿no? Para rugándose y para ver y contrae los músculos que están alrededor, el músculo orbicular que está alrededor del parto de meibomio y presiona las glándulas de meibomio y estas se obstruyen o se inflaman. O por cualquier otra circunstancia que va a inflamar el ojo, ¿no? Entonces, se produce una inflamación crónica de la glándula. El tratamiento del chaláceo, en el caso de marcar para un examen, es quirúrgico, ¿ya? Entonces, el tratamiento delictivo para el chaláceo en dirección es quirúrgico. Nosotros, los talmólogos, tratamos el chaláceo a veces con tratamiento médico, ¿no? Por ejemplo, cuando el residuo está saliendo, le damos compresas tibias, gotas que tengan corticoide, porque como la raíz del problema es inflamatorio, las cremas o gotas que usamos son corticoide para disminuir la inflamación. Pero en el caso de una prueba, tendrían que marcar cirugía, o sea, no tratamiento médico, sino cirugía. Y en el suelo, sí el tratamiento médico, ¿no? Que hemos mencionado. Acá tenemos, por ejemplo, un chaláceo, ¿no? Y esta es la pinza de chaláceo que está colocada alrededor y que uno corta, ¿no? O sea, en realidad, el chaláceo debe haber, la glándula debe estar inflamada en el tarso. Entonces, estas son las pestañas, ¿no? Entonces, es la parte posterior del párpado. Acá, más o menos, debe estar el tarso. Esa es la conjuntiva palpedal que revista el tarso. La inflamación de la glándula debe ser pequeña por acá, pero cuando se deja mucho tiempo, a la glándula inflamada, acá ya se ha formado todo un granuloma que ha salido hacia afuera. Entonces, ya eso es quirúrgico, ¿no? Ahí no existe ningún tratamiento médico que va a eliminar eso. Se coloca la pinza de chaláceo, que es como una asa, y se corta con una tijera o con un bisturí la cabecita del chaláceo. Luego se mete una cureta por debajo y se saca todo el contenido del granuloma que está por dentro, ¿no? Otra patología del párpado frecuente son los antelasmas, que son los acúmulos de estrés de colesterol en la parte del tejido, de la segunda capa del párpado, ¿no? En el tejido aureolar, ¿no? Los antelasmas están asociados a hiperlipemia y el tratamiento es controlar la hiperlipemia para poder disminuir la presencia de estos antelasmas. Muchas veces disminuí los lípidos, pero no desaparecen los antelasmas y ya nosotros los enviamos al dermatólogo, ¿no? El edema de párpado alérgico, ¿no? Que es el angiodema palpedral, que también es frecuente. Las tumoraciones de párpado, en las tumoraciones de párpado no son tan frecuentes, pero las tumoraciones benignos de párpado, las más frecuentes son las hemangiomas, tanto en niños como en adultos. O sea, los tumores de párpado son pocos frecuentes, pero el tumor palpedral benigno más frecuente es el hemangioma, ¿ya? Y los tumores malignos de párpado más frecuentes son los carcinomas vasocelulares. Varios veces se ha venido preguntas sobre el carcinoma vasocelular porque ha aumentado en los últimos años la incidencia de carcinoma vasocelular. En el carcinoma vasocelular pueden poner ahí, la causa más frecuente es la exposición a los radios ultravioleta. Por eso es que últimamente ha aumentado la incidencia de melanomas en piel, aumentado el número de casos de carcinoma vasocelulares en párpado. Dos, pueden poner ahí, la ubicación más frecuente del carcinoma vasocelular es el párpado inferior. Entonces, el tres, el tratamiento del carcinoma vasocelular es la excepción total de la lesión. Y pueden poner ahí cuatro, pronóstico, este cáncer se caracteriza porque no da metástasis, ¿ya? O sea, no tiene riesgo de metástasis. Entonces, es un cáncer que es manejable, pero que hay que detectarlo a tiempo. Siempre que hay alguna lesión que no sana, ¿no? En el párpado inferior hay que sospechar, si es una persona novia, que puede hacer un carcinoma vasocelular, ¿no? Y por último tenemos la patología relacionada a la mal posición de los párpados. Tenemos la tosis, el electropion, el entropion y el epicanto. Entonces, la tosis parpebral, ¿no? Es la caída del párpado, ¿no? Que puede puede ser de causa senil en las personas mayores o puede ser congénita, como en el caso de esta niña, ¿no? Tosis congénita. De las dos, la más frecuente es la que les mostré primero. O sea, la tosis de origen senil es más frecuente que la tosis congénita. La tosis congénita, afortunadamente, es rara, ¿no? No es tan frecuente. ¿Por qué digo afortunadamente? Porque una persona senil con tosis parpebral ya se produce por la edad, porque los músculos elevadores del párpado pueden gastarse o desgarrarse y el párpado se cae. Pero cuando la tosis es congénita, como el caso de esta niña, la tosis congénita produce mucha ambiopía, ¿no? Defienden aquí, ven en este ojo el reflejo de la luz, ¿no es cierto? Quiere decir que con una linterna, esta niña está, el reflejo de la luz, este punto blanco, quiere decir que la luz entra por la pupila hacia adentro. Pero en este ojo ven el reflejo de la luz, ¿no? Porque la tosis está tapando el centro áptico. Entonces, ¿este ojo ve o no ve? No ve. Entonces, la tosis congénita produce una ambiopía muy profunda. Entonces, a veces, incluso, estos pacientes se operan, como esta niña que había tenido unos 7, 8 años, no se operan ya grandecitos, pero por más que se operen, solamente se arregla la parte estética. Pero la parte de visión ya no la recuperan nunca más. ¿Por qué? Porque cuando la tosis es congénita de nacimiento y el ojo nunca recibe estimulación, si en los primeros años de vida ya ese ojo no tiene visión, por más que se estimule en una edad más avanzada, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos niños en este ojo pueden ser, este, cuantaderos, se operan y siguen siendo cuantaderos, porque el ojo debía recibir el estímulo visual. Para que un ojo pueda ver, el estímulo visual tiene que ser en los primeros años de vida. Después ya no. Acá está la niña ya operada. Miren cómo acá ya entra la luz, pero probablemente la voces visual sea mala y la cirugía es más por la parte estética, ¿no? El entropio es otro defecto de malposición de los párpados, que el entropio de tipo congénito es extremadamente raro. Cuando se produce es bilateral, no da muchos síntomas y es más común en los niños de origen oriental o chinitos, ¿no? Consiste en el que el párpado inferior se vierte hacia adentro y miren cómo tenemos acá las pestañas que van a producir una lesión a nivel de la córnea porque van a estar ahí hincando la córnea, ¿no? Esto de acá se llama queratitis puntata, lo que produce. Queratitis puntata, ¿no? Una inflamación de la córnea. El entropio de malogénito tiene tratamiento dependiendo de la edad, si los síntomas son muy severos, ¿no? Y cuando es leve, lo que se puede hacer es que se coloca en el párpado unas suturas de versión. O sea, son suturas que se colocan y se anudan en la parte inferior y de alguna forma jala el párpado hacia abajo. Y cuando desmoderar la cedera, sí se tiene que hacer una excisión y cortar una excisión así, tipo losange, y cortar piel y músculo articular y luego suturar y eso hace que el párpado caiga un poquito, ¿no? El entropio adquirido, que es de las personas mayores, puede ser de tipo espástico, que es raro. Se produce entropio en espástico cuando hay enfermedades conjuntivales y corneales cederas. Entonces, se pega el párpado hacia la córnea de la conjuntiva, ¿no? Lo que se tiene que solucionar es la enfermedad corneal o conjuntival que ha producido esto. El otro tipo tenemos el entropio en semil o involucional. Acá pueden poner entre paréntesis que es el más frecuente. Ya, el más frecuente es el entropio en semil o involucional que se produce en las personas mayores. El párpado inferior se advierte hacia adentro porque hay debilitamiento de los músculos retractores que están aquí, en la parte de la cara, que al agregamiento del músculo auricular que está en el párpado, atrofia de la grasa orbitaria que hace que la piel sea redundante y la excite de los tejidos horizontales. Entonces, por la edad también se produce un entropio involucional, ¿no? El tratamiento es cuando es leve, se colocan unos esparagrapios especiales para tirar la piel hacia abajo, ¿ya? Pero es una solución temporal, ¿no? Y cuando es moderada cero, se aumenta y ya el paciente no tolera estos parches. Eso se ha colocado en el caso de la señora unos esparagrapios, pero normalmente lo que hay de marca, ¿no? Son mucho más pequeñitos y del mismo color de la piel cada vez no se notan, ¿ya? Sino que son caros, entonces acá se ha colocado un esparagrapo, ¿no? En el caso moderada cero el tratamiento es quirúrgico y se hace lo mismo que se hace en el entropio en congénito, que es un losán, se recorta piel, se recorta músculo articular y se sutura, ¿no? Tratando de vertir el párpado hacia abajo. En el caso del entropio es al revés, es cuando el párpado inferior se vierte hacia afuera. El congénito es raro y cuando se presenta el ectropio incongénito siempre está asociado a otras malformaciones faciales, ¿no? En el caso del ectropio incongénito, por ejemplo, de este niño tiene una alteración del macizo de la parte de la nariz, ¿no? Tiene una asimetría facial, si ustedes pasan una línea media acá, esta parte de la cara es mayor que esta y tiene una alteración de la implantación de las cejas también. Tienen sus cejas, esta ceja crece hacia arriba, ¿no? Todo en esta parte. Y lo más frecuente es el ectropio no adquirido, que puede ser involucional o senil, como en el caso de este paciente, cicatrizal, cuando hay alguna cicatriz en piel que jala el párpado hacia abajo. Paralítico, secundario, alguna parálisis y puede ser también mecánico o alérgico, ¿no? El ectropio, ¿no? ¿Cómo se trata? Con la técnica de Anderson, que consiste en una casita invertida, ¿no? Al cortar un poco de tejido en forma de una casita invertida y suturar en el centro, de alguna forma el tejido que es redundante se va a cortar, ¿no? Y se sutura afrontando los bordes. En el caso de moderado, se hace la cirugía tarsal-strip, que es coger la parte que está sobrando del párpado y anclarla hacia el costado con una sutura al periósteo, tanto el tarso como la piel, tratando de, como esto está caído hacia abajo, tratando de estirar tanto párpado como músculo y anclarlo con una sutura a nivel del periósteo, del hueso, ¿no? Entonces a este paciente se le ha realizado un tarso al-strip, ¿no? Miren cómo tenía este trato y después de eso se cerró un poquito más, ¿no? Lo que sí produce esa técnica es que el ojo se ve un poco más pequeño, ¿no? Es un poquito más chinito el señor. Luego vamos a hablar de los problemas de malposición de los párpados. Falta el epicanto. El epicanto es un problema muy frecuente, sobre todo en los niños, que consiste en, todos tenemos en el párpado superior un pliegue palpebral superior, que es este, y este pliegue palpebral normalmente debe terminar aquí, en la parte interna. El epicanto consiste en la prolongación del pliegue palpebral superior, ¿no? Que se prolonga hacia la parte inferior del párpado. Entonces esta prolongación del pliegue hace de que los ojos se vean como si estuvieran con estrabismo o más juntitos. Entonces el epicanto es la causa más frecuente del ser de estrabismo. Y ahí consiste en la prolongación anormal del pliegue palpebral superior hacia el párpado inferior del ojo. Este pliegue debería terminar aquí y se continúa acá. Entonces, y produce ese ser de estrabismo, ¿no? El epicanto, el tratamiento, esa observación suele resolverse espontáneamente entre el año y medio y los dos años de vida, ¿ya? El epicanto es más frecuente en los niños de raza asiática, aunque en nuestro país es muy frecuente el epicanto, debido a que normalmente la raza nuestra hace de que tengamos el telecanto, o sea, tengamos el puente nasal ancho. Nuestra raza, nuestro macizo facial, nuestro puente nasal es bien ancho. Entonces eso hace de que predispone al epicanto. Entonces las razas andinas también tienen el epicanto porque normalmente nuestro macizo facial es ancho, nuestra puente nasal es ancho y eso acorta la región cantal y hace que haya mayor epicanto en nuestra raza también. Y por último vamos a hablar de las anomalías, las pestañas, ¿no? Las pestañas también se implantan mal. Se llama distiquiasis cuando salen pestañas en algún lugar que normalmente no debe haber pestañas, ¿ya? Eso es distiquiasis. Cuando te salen pestañas en un lugar donde normalmente no hay pestañas. Y la triquiasis es cuando las pestañas salen en el lugar normal, pero invertidas, o sea, las pestañas que deberían crecer para afuera crecen hacia adentro, ¿ya? Es una diferencia entre distiquiasis y triquiasis, ¿ya? No se olviden. Y por último vamos a hablar de una patología del párpado que es muy importante que es la celulitis, ¿no? La celulitis, ¿qué es? La celulitis es una inflamación del tejido sucotáneo a nivel del párpado. La causa más frecuente de la celulitis es bacteriana y existen tres orígenes de la celulitis. Uno, que es la más frecuente, que es la extensión directa desde un foco de sinusitis, o sea, la sinusitis es la causa más frecuente de la celulitis, ¿ya? Dos, otro origen es la inoculación directa de un germen a través de un traumatismo o de una herida o de una infección cutánea. O sea, el paciente que tiene que le ha picado algo o que ha tenido una escoriación o que ha tenido una herida suturada en el párpado. Y tres, la siembra bacteriana a distancia en un paciente que ha tenido otitis media o neumonía, ¿no? Entonces, existen dos tipos de celulitis, ¿ya? La celulitis periorbitaria y la celulitis orbitaria, ¿ya? ¿Cómo diferenciamos a estas celulitis? A la celulitis periorbitaria se le llama también celulitis preceptal, no sé si se recuerdan cuando han estudiado. Y la celulitis orbitaria se le llama la celulitis postceptal. Entonces, ¿qué es el septum? Porque para clasificar una u otra, habría que saber dónde está el septum, porque una es por delante del septum y otra es por detrás del septum. Entonces, el septum es una fina capa de tejido fibroso que es una prolimación del periósteo que está aquí. Entonces, acá tenemos el septum, miren, este de aquí. Ese es el septum, que se le llama también fascia vulvi, ¿no? Este de aquí. Entonces, cuando la infección es por delante del septum, va a coger, esto es un corte sagital, si ustedes se dan cuenta, va a coger todos los tejidos del párpado, propiamente dicho, ¿no? Piel, tejido aureolar, el músculo auricular, acá está, por acá está el tarso, miren, acá está el tarso y la grasita, que es el tejido que está por debajo del párpado, ¿no? Entonces, si esto coge nada más párpado y la grasa, va a ser una celulitis preceptal. Pero si el germen ingresa por detrás del septum, ya va a coger la grasa orbitaria, ya, puede coger, inflamar los músculos estroculares y puede inflamar toda la parte adyacente al nervio óptico, la conjuntiva vulvar, todo eso sería la parte más íntimamente relacionada con el globo ocular. Entonces, ¿cómo clínicamente yo puedo diferenciar si este paciente está haciendo una celulitis preceptal limitada solamente al párpado o yo estoy haciendo una celulitis preceptal, ¿no? Entonces, los signos clínicos que me permiten determinar esto son estos de aquí. Y de celulitis hereditaria siempre viene, de celulitis preceptal casi nunca porque es algo leve, pero de celulitis hereditaria siempre viene alguna pregunta, ¿ya? Entonces, estos sí tienen que memorizar, pero memorizar razonando, ¿no? Por ejemplo, la preceptal como una superficial produce proptosis, pues proptosis. Proptosis es cuando el ojo está desplazado hacia adelante. Entonces, la celulitis preceptal no va a producir proptosis porque solamente está limitada al área del párpado, ¿no? El globo ocular está normal. En cambio, en la celulitis hereditaria se va a inflamar la grasa periorbitaria, los músculos estroculares. Entonces, el globo ocular se va a hinchar. Entonces, en la hereditaria sí va a haber proptosis. La motilidad ocular en la preceptal está normal, pero en la hereditaria estaría alterada porque se inflaman los músculos estroculares. Dolor a la motilidad va a ver solamente en la hereditaria. Dolor a la hereditaria. La visión puede estar alterada, ¿no? En que la inflamación está por detrás del globo. La actividad titular también puede estar alterada. Quenosis, que es la inflamación de la conjuntiva, también en la hereditaria. Presión intracular, sensibilidad corneal, todo esto puede estar alterado. Además de que la celulitis hereditaria, como es un proceso infeccioso que ha entrado en las estructuras internas del ojo, generalmente está asociada a signos sistémicos. Fiebre, malestar general y alteraciones de laboratorio. Entonces, afección sistémica es grave, ¿no? Entonces, afortunadamente, como ustedes se han dado cuenta, la celulitis orbitaria es más grave, ¿no? Pero afortunadamente el 85% de las celulitis son preceptales. O sea, son las menos graves. Las limitadas solamente parta. Y aquí está mal X15, no sé qué caso con B13. Y el 15% nada más son orbitarias, ¿ya? O sea, casi todas son las más simples, las preceptales. Y solo el 15% son las orbitarias. Por grupo de edad, a los menores de 5 años, no les da las preceptales. Y en los mayores de 5, generalmente se producen las celulitis orbitarios, esos casos de orbitarios. Por ejemplo, acá este bebé, ¿no? Este bebé tiene una celulitis preceptal porque no tiene proptosis, ¿no? No se le ve el ojo con quemosis. Se ve nomás que la inflamación es simplemente aquí. Y si le haciéramos pruebas para mover los ojitos y eso, normalmente no lloraría, ¿no? Porque se ve nomás que está limitada acá, que es preceptal. Luego, entonces, si es preceptal, ¿no? Ya vemos que la inflamación o infección está limitada a los párpados, a las estructuras periorbitarias anteriores al septum o al tabico hermitario. El labo ocular no está afectado. Lo que existe más es un edema palpebral con un editema e inflamación, ¿no? Como es el caso del bebé. En el caso de los adultos, generalmente las causas son traumatismos o infección cutánea, ¿no? O sea, te da una celulitis a partir de un furúnculo, de una herida, de una escoriación. Y en los niños, la causa más frecuente es la sinusitis, siempre. Entonces, acá tenemos los gérmenes relacionados, ¿no? Cuando hay sinusitis, el seno más frecuente es el seno maxilar, el que da celulitis. Cuando hay secundaria, traumatismos, los gérmenes más frecuentes son el estafilococopiógenes y el labrios, o sea, los gérmenes de piel, ¿no? Los gran positivos. El tratamiento, este es el protocolo que se usa para el tratamiento de la celulitis preceptal. Lo rescatable de esto, que aparte tienen que demorizar, es que el tratamiento de la celulitis preceptal normalmente es tratamiento ambulatorio, ¿ya? Pero si es en niños muy chiquitos o, en el caso, o está muy inflamado, si requiere hospitalización con antibióticos endovenosos. Si no, el tratamiento es ambulatorio, ¿ya? Y el tratamiento no espera la mejoría clínica, debe ser entre 24 y 48 horas. Si el paciente no mejora, hay que descartar que la infección se haya ido a por detrás del séptomo, o sea, que sea un proceso infeccioso orbitario, o que tenga algún microorganismo resistente, ¿ya? Es quirúrgico en el 10%, a veces estos celulitis preceptales forman abscesos que hay que drenar. Y la celulitis orbitaria, miren qué diferente es. La celulitis orbitaria, entonces, la infección está por detrás del séptomo. Y el paciente, ¿qué es lo que tiene? Proptosis. Entonces, en ese cuadro de esa tabla que les presenté, decía proptosis, ¿no? Proptosis no se ve en la preceptar, pero así se ve aquí. Miren el ojo que está completamente inflamado, hinchado, está proptótico hacia adelante. Esto de acá es la quenosis. Quenosis es la inflamación de la conjuntiva, cuando la conjuntiva está tan inflamada que se forma así como un globo, ¿no? Los signos más frecuentes de las celulitis orbitaria son el eritema, la proptosis y la tosis, cada parte de lo que está tan hinchado. Quenosis, es el paftalmía, o sea, los movimientos oculares están alterados. Los que más afectan son los movimientos verticales. Cuando el paciente mueve el ojo, le duele porque los músculos estroculares están inflamados, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de la cinutis orbitaria es la sinusitis, ¿no? La inflamación de las zonas paranasales en el 90% de los casos. Y esos son los gérmenes, ¿no? De acuerdo a las cánceres más frecuentes, ¿no? La clínica, lo más frecuente es la proptosis y la estomoplegia. ¿Qué significa estomoplegia? La estomoplegia es la limitación de los movimientos oculares, ¿ya? Se dice que el ojo de un paciente con celulitis orbitaria es un ojo congelado, que no lo quiere mover porque le duele, ¿no? Esto es otra figura de un niño con celulitis orbitaria. Pueden estar asociados a signos clínicos, ¿no? Fiebre, cefalia, rinorrea, malestar general. Y este es el tratamiento de la celulitis orbitaria. Ahí en la celulitis orbitaria el tratamiento pongan así bien grande. El tratamiento es con el paciente hospitalizado, ¿ya? Todas las drogas que se utilizan para la celulitis orbitaria son endovenosas. Les digo esto porque venía una pregunta de celulitis orbitaria que la clave era una falsa donde justamente decía el tratamiento de la celulitis orbitaria es ambulatorio con los antibióticos si estaban correctos, pero decía ambulatorio. Entonces, una de las cosas a remarcar es que el tratamiento es antibióticos endovenosos más hospitalización, ¿ya? La orbitaria siempre hospitalización. O sea, todas las drogas estaban correctas, pero lo que no estaba correcto es que eran hospitalizados, ¿no? Que son todas las drogas son endovenosas. Ahora, sí lo que se espera, ¿no? Se espera que con las drogas endovenosas el paciente tenga una mejoría a las 72 horas, que es el tercer día, y de ahí ya pueden pasar a vía oral. ¿Ya? De ahí ya pueden pasar a vía oral. Y el tratamiento se completa vía oral por tres semanas. Esta es otra diferencia con la preceptal. En la preceptal en el protocolo dice, el tratamiento mejora a las 48 horas, pasa a esa vía oral por 10 días. Y en la orbitaria mejora en 72 horas y pasa a esa vía oral por tres semanas. ¿Ya? El tratamiento completo son tres semanas de la celulitis orbitaria. ¿Ya? También existe la posibilidad, si se forma algún acceso, del tratamiento quirúrgico, ¿no? De hacer algún drenaje. Siempre y cuando se haya demostrado que hay acceso a través de una tomografía, ¿no? Muy bien.